La 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 Que se quiera el mundo sin estrellas Y que pierda nada llorar su intensidad Pero el negro de tus ojos quiera buena Y el panela de tu piel se quiera igual Si perdiera alcoolín es su belleza Y las flores su letruma y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de cuidar sin tu amor No importas tú, no tú Solamente tú No importas tú, no tú Y nadie más que tú Ojos, negros, pies, canela Que llegan, se nos han de esperar No importas tú No importas tú y tú Solamente tú No importas tú y tú y tú Y nadie más que tú No importas tú y tú Y solamente tú No importas tú y tú No importas tú No importas tú Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.